Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ophelia Pastrana Roa, of course, en Twitter. Y esto es el espacio en mi canal para responder preguntas de lo trans, platicar de mi vida, transición. Para la gente que ya conoce esto, ¿por qué se siguen aguantando la intro? Bueno, no sé, la verdad es que en todos los pinches shows me gusta hacer la intro de la show pensando que siempre hay gente nueva, entonces... Para aquellos de ustedes que me han estado siguiendo a mí o al canal han visto que yo he tenido como varios momentos donde siempre llego y digo perdí a todas mis amigas o comencé a topar un poco con gente con quien ya no me la puedo llevar porque yo estoy tomando algunas decisiones alrededor de mi vida y curiosamente hay gente que no quiere seguir con ellas cuando para mí son muy evidentes. Una de esas fue mi transición. La verdad es que mi vida se volvió a buscar otro grupo de amigos y amistades y gente con quien estar post-transición tanto así que yo comencé a llamar la transición un método anti-douchebag porque me topaba con gente muy pendeja quien de verdad decía que por los motivos más irracionales no querían estar conmigo aquí si ya, entonces yo decía güey, bueno, ok, perfecto. Esta gente irracional con quien yo tampoco quisiera estar ya no va a estar en mi vida, Sam se acabó. Más adelante comencé a vivir una vida muy abiertamente trans, tanto así que el tatuaje y mis banderas y demás y me topé ahora con amigas que no querían amistar conmigo porque ellas no están cómodas con ser abiertamente trans ellas y por consecuencia yo era una amenaza para su posición, entonces me sacas del clóset, mis amigos se van a enterar y dices de hey, no es mi culpa, es tu culpa, pero de todos modos también me topé un poco con que está bien, ok. Ahora el filtro es un poco más cerrado y está más cool estar con gente que esté bien, con gente que sea abiertamente trans o LGBT. No sé por qué es problema, pero hay chicas que lo vuelven un, es que no sé si yo quiero ser una mujer, 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 mujer y no una persona LGBT en la abierta. Y ahora me topé con uno que no esperaba. Entonces yo quiero hablar acerca de las modificaciones de cuerpo y cuando hablo de modificaciones de cuerpo me refiero a tatuajes, perforaciones y estas cosas que hacemos como para digamos que embellecer un poco nuestra posición o hacer nuestra imagen más singular o literal diseñarnos o dar un mensaje que pueda ser contundente o no según el espacio donde estemos pero de que yo tengo gusto por unas cosas que no necesariamente son gusto de todos los demás. Y habrá quien se tatúa por el sentir el dolor del tatuaje o habrá quien se tatúa por apreciación al arte que es un poco el caso de mi tatuaje que tengo acá que me hice con Vero Duque en Bogotá. Pero a raíz de como empapar un poco de esto y como le pasa a mucha gente que se tatúa comencé a ver más como cosas que sería cool de traer sobre mi cuerpo porque siento yo que si yo poseo la hegemonía sobre las decisiones de lo que va en mi cuerpo pues está cool de una vez también trabajarlo un poco ¿no? Ya aprendí a moverme y pues por consecuencia entonces voy a modificar. Pues primero les voy a contar un poquito de qué chingados me hice. Desde siempre yo le había tenido ganas y esto es por ser trekkie a tener orejas puntiagudas. De hecho muchas veces en disfraces y demás siempre usaba prostéticos o me las ponía como con de chiquita de plastilina ¿no? Hace nada y con mucho agradecimiento a Vero Duque en Colombia quien me dijo que se podían hacer estas cosas yo no sabía. Ahora decidí hacerme orejas puntiagudas y cuando digo orejas puntiagudas es orejas de elfo y les voy a mostrar un poquito. Todavía están sanando pero para que vean espero que se vean el video. Si no igual les dejo más fotos. La idea es que las orejas tomen su forma, agarren su puntita. Y es algo que me queda muy claro, es un verdadero original y tal cual gusto personal. Es algo muy mío, no tengo que yo andar por la vida diciendo todos deberían tener orejas de elfo aunque suena cool. Pero me gusta mucho. Como a mí el booleano me molesta a mis modos amistosos de que soy una persona muy alta pues güey ser alta y tener orejas de elfo me parece lo más entretenido del mundo. Y es algo que además no es necesariamente 100% reversible porque si hacen un corte de cartílago y luego te agarran puntos y esos puntos son los que como que me la jalan un poquito. Pero de todos modos es algo que siento yo que es tan 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 trabajable como la gente que trae expansiones que me parecen bien lindas o de por sí hacerse tatuajes que de un modo u otro son irreversibles. Curiosamente lo que me comenzó a suceder es gente que me decía no estás dando la imagen correcta de ser trans. Así que yo me sentí un segundo y me dije a ver cómo es eso. Y resulta que dentro de la comunidad de mujeres trans hay una como decisión de traer como este aspecto de belleza muy femenina. Que es curioso porque conozco mujeres trans de todos los aspectos de vida. Conozco mujeres trans muy masculinas. Conozco gente que me ha dicho no es que quiera transicionar para vivir como la vida femenina. Así es que yo decidí que en lo que yo negocio mi género prefiero ser una mujer masculina que un hombre femenino. Y por consecuencia entonces eres una persona transgénero que no necesariamente va a estar buscando este especial de ideales de belleza y demás. Pero me salta porque entonces luego en qué momento se creó esta transnorma de tener que buscar la belleza infinita del otro lado. Y que eso sea básicamente lo único que importa detrás de educarte, crecerte, hacerte una persona por lo menos que sea más congruente con su imagen. Y así mismo me saltó también que hay mucha gente que está dispuesta a hacerse cirugías mamarias, orquiectomía, a tomar hormonas y les da miedo ponerse un tatuaje. Curiosamente siento yo que van por el mismo proceso. El tatuaje le rasca un poquito a tu como deseo de sentir contrasosidad de cosas tal cual como le rasca un poquito a modificar tu cuerpo para que sea más congruente con quien eres. Y no es que esté tratando de reducir las transiciones de cuerpo a modificaciones corporales como cosas que se pueden hacer en un lugar donde te hacen tatuajes. Pero sí me gustaría dejar en claro mi visión de las transiciones como algo completamente hecho por vanidad detrás de un deseo positivo de tener algo de cariño en nosotros y nosotras mismas. Y por consecuencia modificamos de modos vanidosos nuestra apariencia. Porque tengo muchas amigas cisgénero que no se han movido absolutamente nada en su cuerpo y ruedan por la vida diciendo que son mujeres y piden ese respeto. Yo creo que se vale. Y así mismo tengo muchos amigos cisgénero que también. Entonces por consecuencia yo por qué tengo que entrar ahora a modificar mi cuerpo 100 mil veces para que a mí me acepten como mujer. Y en eso más bien es yo quiero ser una mujer porque soy una mujer guapa. Y el aspecto de mujer guapa tiene estas cosas. Curiosamente hablando un poco con el güey que me hizo las orejas y dejo en la descripción acá por si les interesa. Que se siente muy linda en un estudio fenomenalmente bello, inmenso como son las cosas un poquito como al norte de la ciudad. Me topé un poco con el mismo sentir que muchas amigas trans. Sí, es que desde que me puse tatuajes en la cara la gente me ve diferente. La gente te trata diferente en el método. No entiendo por qué tengo yo que pedir respeto si la verdad es que yo me estoy haciendo esto y ellas se están maquillando todos los días. Cosas que yo pensé que ya en otro video había discutido que todos estamos buscando cambiar el cuerpo. Pero que nunca pensé que una persona que se tatúe todo el cuerpo y que tenga por ejemplo implantes ultimales y estas cosas. De repente también fuera a sentir tal cual cualquier mujer trans. Es curioso como somos tan cis sexistas que eso es básicamente nos encanta defender los binarios. Sabes que los hombres tienen que ser muy hombres y las mujeres muy mujeres. Que está más o menos aceptado en algunos aspectos de la comunidad trans. Que las mujeres trans tienen que ser mujeres bellas parecibles a cis normativas. O sea, mujeres bellas, mujer, mujer, mujer. Mientras que de cierto modo si estás como en la mitad entonces no, no, no. Y por consecuencia un travesti está mal visto. Las mujeres se transvisten mucho y eso ya lo había discutido también. Y del otro lado también me salta un poco el tema de es mi cuerpo tú por qué me dices qué hacer, ¿no? Entonces fue muy curioso toparme otra vez con pláticas y acercarme con mis amigos. Se tiene que justificar por qué no me estoy modificando el cuerpo. Y literal a algunos sí les dije pues es que mira si tú me permites ponerme implantes para ser más yo. ¿Por qué no me permites ponerme orejas para ser más yo? ¿En qué momento dices tú? Ah, no, este no. Esta es una decisión, según yo, moralina. Y es divertido que eso esté ahí y justo lo quería traer para discutir. Me gustaría saber si se han hecho algún cambio o modificación de cuerpo que no sea el estándar. Y la gente que vive en la vida genderqueer que yo creo que ya es como me dicen aquí en los comentarios que es como venir de Saturno porque es tan raro dentro de esta sociedad tan cisnormativa que de repente no puedas tú ser un día mujer y otro día hombre y ya, ¿no? Entonces, me gustaría levantar un poquito la discusión, solamente comentarles mi historia. Hoy en día me tocó cerrarle puertas a algunas amigas porque yo vengo yo primero, ¿no? Y ellas pues me tomarán como soy o no. Y me tocó también sentarme a platicar con otras. Y fue muy lindo, la verdad es que es muy bello. Y solamente me saltó la curiosidad de por qué chingados hay mujeres que se ponen implantes pero tienen miedo a los tatuajes y viceversa. Vámonos con las preguntas, díganme qué cosas. Antes de comenzar con las preguntas quisiera nomás dejar en claro que metí las patas el video pasado pero yo trato de justo siempre dar lo mejor que pueda de mi investigación y de lo que voy aprendiendo. Dije al comienzo del video que yo estaba hasta ahora empapándome del tema de verdad y que se hace inmenso, entonces creo que quiero hacer por lo menos cinco videos más porque hay mucho de qué hablar. Pero metí las patas con dos temas en particular, bueno tres, uno en chiquito. El primero es que hice mis notas en inglés, que es algo que hago mucho porque por ejemplo cuando grabo canvas, lo grabo en español, en inglés y lo que hago es que traduzco en tiempo real cuando estoy leyendo y demás mis notas pero después me voy. Y no tuve ningún problema con confundir VIH con HIV. Entonces, pues porque es HIV y me la mamé de pocha. Así que, bueno, eso queda. También metí las patas en que hablé y confundí mucho el tema de tener VIH y tener SIDA porque el tema de tomar antirretrovirales y estar con la pareja y demás es que igual estás con la pareja y nunca desarrollas SIDA pero pues tienen VIH y no pasa nada, ¿no? Eso es un poquito cierto hasta que metí las patas con la naturaleza del video. Pero bueno, lo puse en los comentarios para que me dejen en los comentarios una fe de rata sin encontrar más cosas que dije que sean estupides. Así que lo prometo, lo prometo expandir más el tema. Y la otra que mucha gente me comentó, sobre todo por Twitter, es que los besos no transmiten la sangre y el semen sí. Entonces, pues eso le añade una dinámica muy linda a el vivir en una relación serodiscordante. Y la verdad es que hasta me siento mal por meter las patas pero pues aquí estamos para seguir aprendiendo y espero que no mucha gente se confunda. Si alguien está confundido en algún momento por el tema, pues ruego me den una mano y expliquen también. Pero prometo que sigo haciendo videos y trabajo el tema, ¿no? Para Hugin que me dice que, ¿por qué no me clavo un poquito en el tema de los demi, no? Demisexual, demiromántico, demiboy, demigirl. Suena lindo el término demi. Por ejemplo, una persona demisexual, hasta donde tengo entendido lo que recuerdo, las definiciones es una persona que no está exactamente parada en lo sexual a la hora de relacionarte, etc. Pero cuando encuentra un motivo más como para crear relación, o sea, como cuando ya debe que sea algo más serio, y de repente a ver si la sexualidad sale a flor de piel. Prometo que también me doy una empapada y arranque a un video del tema de todos los demi, porque yo soy demi-gamer o algo así. Para Alondra Hael que me pregunta que, ¿cómo me presento yo? ¿Soy una mujer trans? ¿Soy una mujer bi? Bueno, primero, la verdad es que, mira, no es que quiera montarle la guerra al bisexualismo, porque es bien divertido como si la gente bulea que los bisexuales no existen estas cosas, pero yo sí tengo la fuerte creencia de que el binario no existe, sino que hay gente que es muy de un lado, hay gente que es muy de otro, pero que existe gente en el intermedio. Entonces, por consecuencia, ya no puedo técnicamente identificarme como bisexual, sino más bien yo sería pansexual, que el paneo no es como el botoncito que le mueves para definir si estás por aquí o por allá. O como lo dice mi amiga Silvana, dijo en algún momento que paneo es la palabra, creo que de latín, para todo, ¿no? Pero el caso es, yo siempre me presento como mujer lesbiana enfrente a la banda que no está empapada del tema, porque siento yo que es más fácil liderar la batalla así. Y pues, honestamente, yo me represento y me pienso y me trato de vivir, es complejo, pero yo trato de vivir queer. Es como, no, no, no me describo con nada, soy Ofelia y me gusta lo que me gusta, no me gusta lo que me disgusta. Pero cuando me topo con alguien que está en la fuerte creencia de que tienes que tener etiquetas, yo digo, soy mujer trans y lesbiana, porque esto pone a la gente a pensar, esto hace que la gente diga, o sea, ¿cómo? Y yo pues, bueno, pues es que no tienes que hacerte mujer para acostarte con hombres. Es como que hay gente que de verdad rueda por la vida pensando que tú transiciones para estar con chicos. Y la verdad es que no, es muy evidente, porque yo creo que para todos los que vimos este video, pero me gusta tener ese punto de debate y discusión y yo no olvido que yo vengo de un fondo de batista, entre comillas, bueno, que me gusta discutir. Y como dice Guillermo por ahí abajo en las respuestas, yo me la paso evolucionando también. La verdad es que sí, a mí me gusta como que cada día encontrarme algo más conmigo, encontrarme algo menos, o trabajarme, o verlo, que sé, mi vida yo creo que la quiero plantear alrededor del constante pensar y repensar las cosas. Entonces decir hoy que soy mujer translesbiana no quiere decir que mañana lo sea. Así como ayer era hombre heterosexual cisnormado, supongo que se debería de permitir. Para Oxum, que dice que es pansexual y genderqueer, primero que tú te quiero conocer. Y segundo, me dice que luego nos miran mal cuando come el pan. El otro día hice un show en Coke FM que nos hablamos de la pansexualidad y no nos cupo más bromas. ¿Cuánto sales por el pan? Guau, 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 guau. En fin, dices en tu comentario que se puede poner un poco complejo cuando hay un bisexual, dos gays, dos lesbianas, tres heteros y un pansexual. Y la verdad es que, mira, yo diría que en todo caso, todos son o somos queer, el que se identifique, el que no se identifique también se vale. Porque eso se lo cuide, ¿no? Queer no es una identificación. Y ya, lo cool es que lindo grupo de amigos suena. Una cantidad de gente de mente abierta. Para Ozuka ya como que dice que es hombre, creo que es cisgénero, y se siente atraído sentimentalmente por hombres, mujeres y todas las personas trans, pero realmente cuando habla con gente muy cisnormada, muy heteronormativa también, como que no encuentra bien cómo hallarse y decir queer, como que no lo explica. Entonces pregunta que si una sexualidad que sea la adecuada para mí. Espero que sea la sexualidad solamente para explicarle a los demás. No como estés buscando algo que te diga a ti qué hacer y cómo comportarte. Porque ese es el problema, ¿no? Que hay gente que se pone la etiqueta y después dice ya sé qué puedo hacer y no puedes hacer todo. No porque tengas la etiqueta quiere decir que tienes que comportarte como vive la etiqueta. Pero si es para explicarle a alguien que no está bien parado en el tema de información y demás y quieres como que digues palabras y decirle qué eres, te voy a dar un poquito de, como me gusta decirlo, te voy a dar un poquito de karate verbal. Voy a comenzar a decir de karate avanzado, cinta roja. Una es decir que eres pansexual. La pansexualidad es bien nueva para como términos de la gente que no está educada, pero me gusta más allá de la bisexualidad porque también dice pues, uy, sí, conozco un día a una chica que resulta que tiene pene o que hay gente que se siente como en el centro que se trasviste y demás y eso también me gusta. Pues eso también se incluye porque es gente que no está en el binario, ¿no? Y siempre digo pan es como cuando usas el paneo, entonces pues ese es el ejemplo. Otra cosa que podrías decir es que sí, que eres queer y la verdad es que pues le harías como un favor a mucha gente porque dices pues yo no me pongo etiquetas y se le llama la vida queer. Es como yo soy yo y ya me gusta la gente y ya no pasa nada. Quizás, quizás otro término que te puede interesar, pero no sé si es tu caso, la gente que le gusta estar con la gente trans. Yo me considero parte de esto. Me llama mucho la atención la gente trans y me parece lo más lindo y he tenido novias y novios trans al tiempo trans. Es decir que eres trans amoroso. Entonces esto es como un... ¿Por qué? Porque trans sexual ya está tomado por ser una persona que atraviesa su sexo, ¿no? Pero entonces como dices tú, si las atracciones para la gente trans, pues eres trans amoroso. No sé si esas tres se sirvan y solo recuerda que las etiquetas no son para ti, son para la gente con quien tienes poquito chance de explicar y de verdad tienes que comunicar el mensaje así. De resto, no las impulses, ¿sabes? Cuélgate un poquito y decir, pues me gusta todo ya, fin, se han sacado. Es de, ¿y qué? ¿No? Y si no te creen, pues es problema de ellos porque tú lo vives con mucho gozo. Para el secreto del limón. ¿Cuál es el secreto? Que me dice que el video pasado está un poco triste. La verdad es que sí, la verdad es que está muy cansada y me arrepentí de grabar después, pero bueno, ya grabé. Fueron muchas preguntas y dije, no lo quiero volver a grabar porque como que se dijo todo lo que se tenía que decir. Pero créanme que yo la pasé muy bien en mi vida y cuando estoy más o menos down de algo que sé, pues tengo aquí a mis videojuegos para acompañarme, mis amigos y sobre todo a Matu y esas cosas. Gracias por preocuparse en mandar besitos y abracios. Para Brian, que dice que le habla acerca del deseo sexual, que siente placer, pero no sabe con quién hacerlo, pero a veces es muy intenso y que ha pensado en tomar hormonas. Creo que necesita un poquito más de información, pero entiendo que lo que me estás tratando de decir es estoy como que buscando alguien con quien compartir un beso sexual. Bienvenido al gran problema de la humanidad moderna y yo creo que antes también, pero hoy en día es súper pronunciado, donde buscamos muchas parejas y no sabemos exactamente dónde encontrarlas porque además somos muy fiquis, somos muy especialitos y especialitas y no, yo quiero estar con una persona que cumple exactamente con estas proporciones y no estoy como dispuesto a darle un poquito de chance. Entonces se vuelve muy complejo porque no estoy buscando a una persona así, norma, hetero, estándar, que esté dispuesta a tener hijos. Eso ya, eso ya cierra las puertas un chingo. Que además no esté casada a los 35, no bueno, ese es el problema de las mujeres y género que a los 35 ya los chicos que están dispuestos a usar, pues ya no hay tantos. Entonces, no sabes con quién hacerla. A veces yo digo que se sano con tu búsqueda o sana y date chance y las hormonas tú solo tómalas para modificar tu cuerpo para buscar una congruencia si es el caso, pero ten en cuenta que las hormonas son un proceso de vanidad dentro de lo que es un proceso, de un trabajo mucho más grande de buscarte quién eres, qué te gusta, qué estás haciendo y tal y tal. O sea, no porque tomas hormonas está solucionando el problema, pero ayudan a que las soluciones. No sé si hace sentido eso. Para Isabela que me dice que es trans y vive en Ibagué. Me alegra mucho leer tu nota porque justo ayer estaba hablando con una chica que vive en trans súper guapa que además me decía justo cómo Ibagué puede ser un poco complejo. Curiosamente, hace cinco meses tuviera dicho lo mismo de Manizales porque estaba hablando con gente de Manizales y resulta que me topé con grupos de amigos muy abiertos y sí, no son cientos de personas pero hay gente. Entonces, lo primero es piensa en esto. Si tú no te agarras un poquito de los huevos en esta situación y dices soy trans, no me molestes, no pasa nada porque sea trans, nadie más lo va a hacer por ti a menos que tú des el ejemplo de las solideces. Es un poco fuerte decir esto en una comunidad donde estamos tan segregadas, tan guiadas, donde mucha gente se quita la vida por baja autoestima, etc. Pero de todos modos hay que tener en cuenta que en algún momento esta batalla alguien la hizo antes por, digamos, los chicos gay, etc. O eso es lo que yo hago, mi labor no es hacerme Ofelia la famosa, sino mi labor es decir aquí estoy, soy trans, ¿y qué? Y en eso justo yo creo que vivo un poquito de que la gente como que vaya topándose un poco con el pues no tengo opción, ¿no? O sea, no hay, pues bueno, sí existe esta persona que la vamos a hacer y en últimas porque hasta te vean bien. Entonces eso, eso es como yo tratando de impulsarte un poquito para que salgas del clóset y le enseñes a la gente de Ibagué que pues esto es y esto ahí funciona, no te hagas daño, no te preocupes, los que tienen los problemas son ellos, no tú y en últimas es parte de yo creo que si me doy chance de ir a Ibagué y pregunto, es más, si en el video alguien lo está viendo y conoce a gente de Ibagué, pregunto, ¿quién aquí es gay? Seguro, seguro aparecen varios nombres, o sea, no lo dudes que existe gente que está en tu tema y simplemente también está atrapada en el clóset y qué diré, qué diré, porque si tú piensas en el qué dirán antes de en el qué diré, pues básicamente te estás discriminando antes de que suceda la discriminación, ten en cuenta eso y cuídate mucho de todos modos, no porque yo diga que salgas a la calle a gritarle al mundo que eres trans, lo tienes que hacer, pero lo recomiendo, es lindo, lo hago todos los días, trae mi grande apuesta y justo, justo vivo de que la gente luego dice, bueno, sí, y no pasa nada, te vas a topar con mucha gente que va a decir no pasa nada. Para Stefan, que dice que si el género se refiere a cómo te identificas y el sexo hace referencia a los genitales, entonces al decir disforia de género no tendría sentido, porque pues también, la verdad es que te voy a decir algo, existe disforia de sexo, de hecho existe disforia de cuerpo, se llama dismorfia, pero justo se usa la de género porque es un poquito yo creo que la más común y ojo que, fíjate que cuando tú tienes disforia de sexo no necesariamente quieres decir que por cambiarte el sexo eres transexual y te doy un ejemplo, tengo amigas que en su vida han tocado su pene, ojo, así, así tal cual, son mujeres trans que no quieren saber ahí dónde están, no existen, la 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 la, yo no sé eso qué es, y cuando salen con parejas tampoco dejan que se enteren, que se van, no, no puedo creer, para mí, esa es la definición de la persona transsexual, la desconexión de cómo eres, cómo te ves y cómo quieres ser, es incluye tus genitales, cuando no los incluye, porque tú logras como tener paz con, pues qué le hagas, a ver, me salió un pene un día, me despertí, ahí está, cuando eso sucede, pero igual si te choca, por ejemplo, que te identifiquen como hombre, aunque tengas pene, pues eso eres, eso es como el punto que define el transgenitalismo, y lo que pasa es que no necesariamente estas etiquetas existen para nosotros, sino que existen más bien como por ejemplo para el proceso médico, un doctor que te tiene que ver, que tiene 10 minutos para analizar básicamente dónde estás parado o parada, tiene que ver y si dices si es transexual, ah, ok, me preocupo por sus genitales, si es transgénero, no me preocupo por sus genitales, y en cultura decimos disforia de género, porque es como el cambio más evidente, o sea, si habláramos de la disforia de sexo, habría mucha gente que se operaría, pasaría por vaginoplastías, y curiosamente no tendrían que cambiar su apariencia externa para cambiar su género, ¿no? Entonces, ahí te va, tendrías tú gente que nacen hombres cisgénero asignados hombre, ahora tienen una vulva operada, pero siguen siendo hombres para la sociedad, entonces no cambian a su género, pero cambian a su sexo, espero eso se explique y haga sentido, y hay una confusión aún más grande aquí, y es que en Estados Unidos se considera, o en inglés, pero en Estados Unidos se considera despectivo decir transexual, porque es el término que usa la industria del porno para definir a una persona que tiene aspecto femenino menos su pene y que además está penetrando estas cosas que se usan en el porno, entonces lo evitan, lo evitan a toda costa, como que dicen no, 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 yo soy transgénero, no transexual, fíjate, es como decir gmail que también se considera despectivo, entonces, afortunadamente en español no existe ese estigma y podemos atendernos un poco más como a las reglas del latín, de donde se derivan las palabras, sabes de dónde vienen, y siento yo que ayuda un poco más a distinguir el proceso, pero la verdad es que en últimas veces te chocan tus sanitas diciendo y lo que te choca te chocan, espero explíquenlo. Para Mar, que me preguntas si la comunidad trans es miel sobre o cuelas, uff, con decirte que yo tengo muchas amigas trans con las cuales no hablo, justo este video se trata acerca de cómo por ponerme orejas diferentes hay gente que me dice ¿cómo te atreves a modificar tu cuerpo? y yo, hey, nena, estás tomando hormonas, pero yo creo que sí hay que tener en cuenta que todas las comunidades tienen estos dilemas dramáticos, ¿no? A todo el mundo le encanta dividir y agarrarse de un bando y para siempre opacar al otro, ¿no? Y cuando lo digo es eres gamer, pero no puedes ser gamer si eres mujer o te gusta el gamer, el gaming de casa, pero no el de las arcades o eres de izquierda, eres de derecha políticamente, no, o sea, la verdad es que hay mil puntos donde te puedes topar un poquito con esta distancia, entonces la verdad es que todas las comunidades tienen estas aristas que tienes que considerar y trabajar y demás, pero sí te puedo decir que las chicas trans que son abiertamente trans me la llevo muy bien con gente que entrega su gente abierta hacia el mundo y todas las chicas trans que son abiertamente trans tienden a ser un poquito más como calmadas con el tema de género y por consecuencia hasta siento yo que nos divertimos mucho. Ahora yo estoy hablando con el sesgo de que yo vivo así, ¿sabes? O sea, capaz si habrá alguien que dice sí, las chicas trans también la pasamos súper bien, ¿no? Y pinche gente que dice a todo el mundo que es trans cuando sale, o sea, la verdad es que ¿qué te digo? Así funcionan las tribus, pero en últimas yo lo que sí digo es la gente más cool que me he topado para el tema de género es un poco fuerte, es la gente que está en sexo a servicio porque ya fueron, ya vinieron, ya tuvieron maltrato para muchas cosas, tuvieron buen trato para otras cosas y tiene una distorsión un poco de la vida que me parece muy entretenida, eso es un gusto personal. Entonces yo he escuchado gente que está como en el área de sexo a servicio, sobre todo mujeres trans sexo a servidoras que me dicen güey, yo a mis clientes les digo a ver quién la tiene más grande, ¿no? Y la pasa muy bien y los clientes también como que la opresión hay de que una mujer trans y generista me dé este comentario, ¿sabes? Una mujer trans de estos de es que yo no quiero que la gente se entere o es que yo quiero ser mujer, mujer, mujer y ser trans no es tan cool y en eso pues digo chale, no te limites, ¿no? Ahora tampoco estoy diciendo que vayas a ponerte en sexo a servicio para aprender a ser mejor persona trans, pero lo que digo es en la comunidad trans lo que es mi sorobuelas es que la gente está más en el abierto y está más calmada y la pasa más bien porque, ¿sabes? Te burlas de las otras cosas de la vida y no de del sufrir y de quién eres y esas cosas que no, tú no. ¡Los quiero mucho! Y gracias por darse una pasita por acá. Mucha gente me dice en los comentarios que, ay, qué cool que te encontré y no sé qué, Lola. Pues aprovechen y denos una mano porque estos videos se tratan acerca de también de ustedes, ¿sabes? Yo estoy aquí para responder preguntando más, así que mientras la gente haga preguntar más cosas cool y recomiendan el canal, díganle a alguno y ya viste que Ofelia está respondiendo preguntas a capital y tal, sí, seguro. Y quién quita, capaz algún día pues pueden ser dos personas respondiendo, tres personas respondiendo, tampoco se trata todo de mí, o sea, la idea es que nos demos un rascocito en la espalda, un empujoncito, un golpe, una patadita a la suerte y nos fuimos. ¡Los quiero!